Y a todos se ha dicho y a todos se ha escrito Y a todos se lo saben que hace el esplendido Un hombre de filo, de cariño Y con eros carros y del cajoncito Hasta que no me diga justicia la gente Y me creí en traidores, porque no me estoy Aunque no soy mía, también soy valiente Y cuando me buscan, me voy a poner A todos se me corto y en tierra y caliente Como era matito, los perros lo hicieron La campesino y también la generó El mar, la hija, la sabedad, lo hicieron Y aunque era el diablo, pues lo consiguieron Y con el querido corazón, recuerdo Con acordeón, triste, ganó sin sueño Pero los hermanos ya están en el juego Los muertos y los ojos y piernas y brazos Cerrar los pedazos al mismo infierno Y el jueves, el valiente Salucido de los barrios, cobrados Salucido de los barrios, cobrados Porque las provincias se caen de la fe Y contra los guachos el proyecto, compañero Los vivos y las calles, con la hoja, con la hoja Los interceptos ohne, los perros lo hicieron Casino y también la generó rパ antigitas, con la hoja, con la hoja R pablón, feliz, marcado, arrojar Maldignappe, con la hoja, con la hoja Maldignappe, al mercado, al mercado nos dé A su gertadura y solidifico, Kerry que viene estando con usted. Por el marito los perros lo hicieron, yo era campesino y también madero. Por el marito no saben que hicieron, que yo quiero guiarlo, pues lo consiguieron. Mi boca, mi hijo era solo un recuerdo, cuando ya muriste yo sin sueño. Pero por los puertantes y extraven en el fuego, los puertantes y rojos, su pierna, sin brazos, en varios brazos, al mismo y en un diario.